El asiento de mi vecino Ya no es malo de tomar rescomo Se administra en pildoritas Y el efecto es siempre igual Hoy la gente se adelanta Es una barbaridad Es una brutalidad Es una brutalidad La limonada burlante No la pide nadie ya Como que esa limonada Ya no sirve para nada Pero que es lo mismo que un refresco De naranja o de ceba Pues por eso justamente Ya no es chicha ni limonada Eso digo yo, sí Pero el agua que lo eches es un bálsamo y picado Hoy la ciencia la registra Como muy perjudicial El agua que lo eches es mala, muy mala Hoy la ciencia se adelanta Es una barbaridad Es una brutalidad Es una bestialidad Una bestialidad El calor que hace esta noche He leído He leído el testular El efecto de enfermedad Pero ¿a qué me dicen que no hay nada mejor? El testular O no había ansiado en plaza O no había ansiado en plaza Es una brutalidad Es una brutalidad Es una brutalidad Es una bestialidad Es una barbaridad Es una bestialidad Una brutalidad Gracias por ver el video.